Amigos de cada una de las diferentes emisoras y colectivos que están participando en el proyecto Las Fronteras Cuentan, reciban un saludo cordial. Hoy les estoy haciendo un tutorial para responder a la pregunta que varios me han hecho. ¿Dónde encuentro el código de inserción del reproductor Evox para llevarlo a mi blog de tareas? Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador, cualquiera que tengamos, ya sea Google Chrome, Internet Explorer o Mozilla Firefox. En este caso voy a abrir Google Chrome. Nos vamos a la plataforma de Evox, www.evox.com. Esperamos que se nos abra. Ingresamos con nuestra cuenta. Yo voy a acceder con Facebook porque tengo la mía abierta. La idea es que ustedes accedan con la clave que le han dado a cada una de ellas. Cuando estemos en nuestra cuenta, nos vamos a Zona Privada. Una vez en Zona Privada, ubicamos Mi Contenido. En Mi Contenido podemos observar los podcasts que llevamos o el podcast que desean subir. En este caso vamos a hacer el ejercicio con Ojos Míos, Dueto Viejo Tolima. Le doy un clic en Ver, en Ver donde nos aparece el ojo. Y ahí nos muestra el podcast. En este sector nos aparece Compartir este audio. En este sector nos dice Comparte este audio en redes sociales, Facebook, Twitter, Google Maps u otras. Enviar por email, Llévate este audio a tu web o blog. Lo lógico es que escojamos Llévate este audio a tu web o blog, que es lo que estamos buscando. Bien, aquí nos aparecen los diferentes tipos de reproductores o modelos de reproductores de Evox. Y en la parte de abajo, el código de inserción correspondiente a cada uno de ellos. Estamos utilizando este en WordPress. Aquí nos dice opción WordPress.com válido solo para WordPress.com. Significa que este no va a ser válido para los demás sitios web que tengamos, como por ejemplo Blogspot u otros. Lo que debemos hacer es darle un clic ahí y luego le damos clic derecho con nuestro mouse. Copiamos el código de inserción, abrimos un Word y pegamos el código que tenemos. Este código que nos aparece acá es el que vamos a colocar en nuestro blog de tareas o en las diferentes plataformas que nosotros queramos. Bueno, de esta manera respondemos a la pregunta que nos han hecho. Recuerden que cualquier duda que tengan en cuanto al tema del proyecto, por favor, no duden en escribirme. Con gusto la vamos a estar resolviendo, ya sea desde la Coordinación Departamental o desde la Coordinación Nacional. Puesto que Carlos y Óscar están muy dispuestos para responder nuestras preguntas. Un abrazo fraternal, muchachos, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!